Está analizando y acá señoras y señores Se espera la resolución Además es una jugada en la agonía del partido Claro, ni siquiera es una jugada fina Que vos digas, che acá el trazado te puede dar para un lado o para el otro Para mí de fina no tiene nada, reitero No sé cuánto más se está chequeando Pero no Porque además no hay una participación de nadie Que no sea Silveira, que vaya en busca de la pelota Ni que cubra la pelota, ni que tape la visión de nadie A ver ¡Gol! 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 ¡Cerro largo de Silveira el goleador! Hugo Silveira señores y señores Marca el empate A los 91 con 40 Ahora estamos 2 a 2 Y es el séptimo gol de Hugo Silveira Que no lo festejó por su pasaje en Nacional Gol número 22 Que anota Cerro Largo Y ahí está la jugada nuevamente Vean dónde está Silveira Habilitadísimo La pelota puesta Para como era la jugada de Clara Más allá de que hay que trazar líneas Está bien y es eso la demora Se demoró demasiado A ver que acá da Fagunde Rafa García Domina Santilli Señoras y señores Qué final en Melo Otra vez empatado Cerro Largo y Nacional Y ahí va La repetición Bar Nuevamente Y ahí va La repetición Bar